¡Ole! 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 Y los 4 de diciembre se encobre el corazón, recordando a Caperron, y siendo la blanca y verde igual que la siento yo. Porque no fue andalucía la mare que te parió. Andalucía, te erosionó, Carmen de Burgo, María, Santiago. Andalucía de Vitoriaque y Mariana Primera Andalucía de la abuela mía Alimentando la tripa vacía después de la guerra Andalucía de la cigarrera Y de la madre que daba el pecho en pena de pa' Y no es señoralona, agravilla macarrota Un cortigo pa' su mierda de oligarquía Que no tiene ni la sangre ni tiene categoría Para hacer lo que levante a mi tierra andalucía